Uno de los principales recintos de arte contemporáneo de Francia, el Museo del Juego de Pomme, inauguró la primera retrospectiva que se exhibe en Europa de la fotógrafa vanguardista y exiliada en México durante 60 años, Cathy Horna. La muestra se compone de 150 imágenes inéditas que se tomaron en su país natal, Hungría, así como de Francia, México y España durante la Guerra Civil. Los negativos fueron descubiertos recientemente y entre ellos aparecen retratos de Robert Capa, Remedios Varo y Leonora Carrington. Los directivos del museo afirmaron que con la exhibición habrá un reconocimiento internacional a la fotoperiodista comprometida con el humanismo. José Antonio Rodríguez, curador de la muestra, destacó en un comunicado que el Museo del Juego de Pomme es uno de los recintos de fotografía más importantes en Europa. La retrospectiva está dividida en secciones. Obra de sus inicios que muestra a Budapest, Berlín y París de 1933 a 1937, España y la Guerra Civil de 1937 a 1939, París otra vez en 1939 y después México. El recinto, ubicado al lado de la Plaza de la Concordia, albergará la retrospectiva hasta el 29 de septiembre. Se pretende que posteriormente se exhiba en España y Estados Unidos.